Que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana El programa más picante conducido por el número uno El maestro, el que más sabe el señor Ahí dentro de mi espacio Buen día Pero que estén muy, pero muy bien Con ganas de cocinar, pasarla bien Divertirse, sacarles una sonrisa Buen día chiquito, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hoy hay mucha cocina Miren todo lo que hay acá Cocina de la simple, pero la rica vamos a hacer hoy Hoy con el chino vamos a hacer Este pollo que estamos dorando Va a ser para, así comienza El pollo Al verdeo Pollo al verdeo, ¿hoy en que mañana? Lo vamos a acompañar con unos cuantos Vegetales Y aparte de los vegetales vamos a hacer unos gnocchis Que son muy, muy ricos Son gnocchis Que normalmente se hacen envueltos en un trapo Hoy los vamos a hacer, es como un pan Es un pan que tiene huevo y demás Es un pan o un gnocchi alemán Que lo vamos a hacer en un molde y los vamos a terminar dorando Quedan muy, muy ricos Serviette noodle, es como les dicen ¿De acuerdo? Bueno, hay gnocchi alemán Bien Pozo al verdeo Bien Champiñón, sanoritas vegetales Ese es el gnocchi Perfecto Que después se dora Enorme Se cortan tajadas Lo podemos dorar Podemos cortar bastoncitos Y queda muy, pero muy bien Divino ¿De acuerdo? Así que sí tenemos hoy para comer El pozo al verdeo Los gnocchis Hay postre, sí que hay postre Hoy es tiramisú de limón 40 centímetros Este es el tiramisú Qué rico Armadito así, en forma tradicional Entonces hacemos una torta No se pierdan el tiramisú de limón Que vamos a hacer hoy aquí ¿De acuerdo? Bien Ese, ojo el tiramisú Lo pueden hacer con el queso crema Que tengan ustedes en sus casas No necesariamente es el mascarpone Después hablamos Pero hoy lo hacemos original Con mascarpone, todo Pero sale con cualquier queso crema Que tengan en sus casas ¿De acuerdo? Sí Bueno Buen día, a la mesa ¿Cómo va? Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tranquilos Bien, muy bien Se está jubilando, eh Y lo que pasa es que vengo desgastando Viene desgastando Bueno, está entrenando mucho Está bailando Todos los días Cada día más Con más esmero para no irme Muy bien ¿Cuál es el próximo baile? El próximo baile es una que sepamos todos O sea, una canción que todo el mundo reconozca Ah, ¿todos hacen la misma canción? No, no Ah, no, pensé que No, por ahí era una competencia A ver quién hacía mejor esa canción No, no, no Por ejemplo, es Tego Macarena Pero puede ser Claro, mamá Tego Matador 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 Es decir, no tiene un ritmo Si no es una canción muy popular Exactamente Bueno, pues cada uno la interpreta como quiere Bueno, ¿no? Digo yo Sí, sí, sí Pueden usar el ritmo que quieran Buenísimo Bien Bien, ¿no? Esta es la otra que viene Bueno, ¿y hoy qué tenemos? La otra Bueno, hoy tengo noticias Escucha esto, Ariel Porque es increíble ¿Descubrieron el secreto del clutch? De la montaña No 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 Recuerdan que Lady Di usaba todo el tiempo clutch Que son estas carteritas Las carteritas chiquitas y que son duras Son esas carteritas chiquitas y cuando uno las sierra como son duras hace el clutch Hace el clutch Que no entra nada Que no entra nada Bueno, Lady Di usaba habitualmente este tipo de carteras y encontramos el secreto ¿Por qué usaba todo el tiempo esto? Por lo que llevaba adentro o no No, todavía no ¿Qué se va a dar? Una pregunta Mira, en estas carteritas chiquitas Esas como sobrecidas No son sobrecidas Estos son firmes ¿Qué se lleva? ¿Qué lleva una mujer ahí? Y lo único Te alcanza, yo sé Un labial Sí, un labial Un perfumito chiquitito Pañuelitos Y el celular si tenés uno pequeño Porque ahora se usan grandes y no entran Bueno, está bien Bueno, después de vernos ¿Por qué Lady Di usaba clutch? Bueno, muy, muy bien Bueno, ahí tengo otra Que es que te diría también Ah, porque tengo un video viral Que se los voy a mostrar Que es muy... Tiene muchas repetituras Tiene casi ¿Cuánto? Cien mil millones ¿Cuánto? ¿Cien mil millones? ¡No! ¡Cien mil millones! ¡Coni! ¡Cien mil millones! ¡Cien mil! ¿Estás segura? ¡Cien mil millones! ¡Está chequeado! ¡No! ¡Está chequeado! ¡Cien mil millones! ¡Cien mil millones! ¡Cien mil millones! ¡Ah, lo conocemos! ¿A quién le piden que cuente algún chiste? ¡Que cuente los chistes que ellos me mandan! ¡Cien mil millones! ¡No sé si querés que te cuente alguna hora o no! ¡Bueno, cuente! ¡Ahora cuente un chiste si quieres! ¡Este es muy bueno que me lo mandó el basurita! ¡Ah, el basurita! ¡Ah, el basurita! ¡Ah! Y el tipo está en la terminal de Omnibus de Retiro, ¿viste? Escucha Empresa UNTAM Anuncia la partida de su... ...el vicio de oro Con destino a... ¿Qué es la plataforma? ¡Esto! ¡Uy! ¡Ey! ¡Qué listo! Y dice Señora, discúlpeme, ¿qué dijo? Y dice No sé, yo tampoco entendí Y otra vez ¡Prum! ¡Ahí está! ¡Prum! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh! El tipo se va a quejar Y entonces, así, viste De donde estaba el tipo que hablaba, ¿viste? Y dice No se escucha nada, señor Y dice ¡Sí! Y dice ¡Estos parlantes! ¡Anda! ¡Ay no! ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Muy, muy bien! Juli, ¿cómo va? Muy bien, muy bien Hoy les traigo Bienestar Tequi Bienestar Tequi ¿Vienen los Tequis? No Tequi, claro Viene de algo tecnológico De algo canchero Y hoy vamos a hablar De una frazada inteligente Y de una almohada inteligente ¡Gracias! Sí, esto es real Esto está sucediendo en el mundo Estas creaciones, estos inventos Y no son inaccesibles Son fáciles No son tan caros Podríamos llegar a comprarnos Bueno Vamos a ver qué nos trae Juli Con qué nos sorprende hoy Es buenísimo ¡Usted volvió un día! No pude hacerme más el enfoque No, bueno Un día Gracias por lo que me hizo ayer Escúcheme Tengo sartenazos Tengo... ¿Los de ayer? No Cosas nuevas Mucho más nuevas ¿Qué pasó, Daniel? Escúcheme Todo el mundo sabe que se casó Anitortaza Sí ¿Hubo muchos problemas? Hubo macumbas En el que no se casa Y les voy a contar Pero ¿Quién fue el que prendió las velas? ¿Hubo alguien? No hubo velas Hubo accidentes terribles ¿Qué haces? Pero ¿Quién no quería que se casen? Y después te voy a contar la columna Y después tengo El gran escándalo ¿De quién? De la madre de Luzana Lopilato Todos los detalles Y por otro lado De Wanda ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? El nuevo chiche de Wanda Ya contamos De los zapatos Las carteras Los zapatos El auto Las ropitas con marcas Que no puedo decir más marcas Así que no me pida El nuevo chiche de Wanda ¿Cuál es el nuevo chiche de Wanda? ¿De qué usted está pensando? Tiene pila Tiene pila esa batería ¡Tiene batería! Larga duración Acá y se los voy a mostrar todo Bueno Bueno Muy bien Rinaldi Muy bien Adrián vos que tenés para hoy Todo bien Yo no le voy a decir a usted señora Cuánto cuestan las cosas Pero sí le voy a decir Cuánto cuestan En otros lugares del mundo Las mismas cosas Por ejemplo Esta botellita de agua ¿Usted acá cuánto la consigue? ¿Cuánto cuestan? ¿20 pesos? Bueno Le voy a decir cuánto cuesta En otras ciudades del mundo Y cómo quedó En Nueva York Le voy a decir por ejemplo En Nueva York En Moscú En Madrid En Alemania Claro En Alemania En Berlín En distintas ciudades del mundo Países y ciudades Para que usted sepa Argentina es cara o no es cara Buenos Aires Hablamos de Buenos Aires El ranking son 209 ciudades Buenos Aires quedó en un puesto Yo le voy a decir en qué puesto quedamos Y en qué puesto quedaron las demás Es un ranking Es como el torneo El fútbol Bueno Hay uno que está el primero Uno que está el último El de arriba es el más caro El de abajo el más barato Yo le voy a decir en qué puesto estamos nosotros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En un ratito volvemos a la mesa Acordate que hay tiramisú Estamos ya haciendo nuestro pollito Que va a ser pollito al verdeo Hay un gnocchi impresionante Gnocchis alemanes Y aparte de eso vegetales Y de todo De todo para compartir Hoy gran cocina Acá en qué mañana Hagamos una cosa Nos organizamos Corte Es rápido Rápido Es rápido El corte Volvemos y empezamos a desarrollar la mesa Y toda la cocina De qué mañana Esto es qué mañana Te esperamos en nuestro No te muevas Ya seguimos en qué mañana Parla Cuando puedas te vacuno Baila para mí Corazón del Qué mañana Qué mañana Qué mañana Seguimos en Qué mañana Muy bien Vamos, vamos Vamos con todo Chino vamos a sacar el pollito ¿Le parece? En un rato hacemos todo Acordate Pero es para tener cantidad Después Lo vamos a trozar juntos Lo vamos a dorar De esta manera Pollo dorado Esta es la primera parte Del pollo al verdeo Lo vamos sacando Chinito Vamos a dorar el pollo Yo después te cuento desde cero Pero vamos cocinando Así hay cantidad Para después Pollo al verdeo Aparte del pollo al verdeo Servillete noodle Es lo que vamos a hacer hoy Servillete noodle ¿Qué es? Servillete noodle Servilleta en nudo Servilleta en nudo Podría ser Por ejemplo Noodle es gnocchi Entonces una masa Vamos a decir Entonces es un gran Un gran gnocchi Envuelto en una En una tela Que así originalmente ¿Se acuerdan Como se hace El fideo relleno? Los rollos Piamonteses Bueno En vez de envolver La pasta De más De harina Y agua Como cuando hacemos La pasta fresca Vamos a envolver Una mezcla de pan Huevo Hierbas Pancetas Cebollas Que queda espectacular Y una vez que está cocido Tajada Lo vamos a dorar Y vamos a acompañar Nuestro pollo al verdeo Con eso que queda Muy pero muy rico Linda guarnición para hoy Este es el tiramisú Que en un segundo hago Tiramisú seguro Señores por favor El tiramisú Es una crema De queso crema O de queso mascarpone Que lleva yemas de huevo Muchas veces Hoy lo vamos a hacer De manera segura Para que nadie en su casa Se pueda enfermar Por comer Este postre Perfecto Bueno Adrián Si me dan Me dijo Adrián 7 más Más de 7 mil millones De habitantes Son en el mundo Así que bueno 7 mil millones Acá tenemos un cafecito Sí Acá tenemos El tema es Cuánto salen Los diferentes productos Que tenés Papa, café, pizza Agua, azúcar En diferentes ciudades Acá tenemos las ciudades Vamos a hacer Río de Janeiro En Brasil Madrid en España Moscú La capital de Rusia Nueva York Nueva York Y obviamente Buenos Aires Bien Y del otro lado Del otro lado Teníamos México Pero no terminamos Nunca más Bueno A ver Discriminado Discriminado Un cafecito A ver ¿Cuánto piensan Que cuesta No sé En Madrid? Acá cuesta Vamos con el precio Estándar 35 pesos Vamos a un promedio Está más caro También chicos Está más caro Hicimos un promedio 35 pesos El pocillito de café 35 pesos Acá en Buenos Aires No me voy tomando Mientras No me voy tomando 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 Este frío Este frío En Madrid Acá 35 En Madrid cuánto Sí Más caro Todo en peso Chico Todo en peso En Madrid Tomando acá 35 10 pesos En Brasil Crucemos En Nueva York Ese café 57 pesos No sé si teníamos Unas plaquitas Que habíamos armado Ahí está Mirá Ahí me encanta Ese cafecito 57 pesos En Estados Unidos La referencia Es Nueva York 35 pesos acá Y mucho más barato En Madrid En Moscú Y en Río de los Caneiros Fijate que En Brasil Está a 10 pesos Y nosotros Acá no va No me voy a Moscú Lo estamos pagando 35 pesos Más de 3 veces más Ese es el precio De el café De un cafecito Pero Usted a esta hora La pizza La pizza Quiere comer Esta porción de pizza ¿No? ¿Cuánto está acá? Acá La pizza entera Una grande En una pizzería Sentado en un restaurante O en el delivery En una pizzería Va a comprar La pizza ¿Cuánto te cuesta? Promedio Usted va a decir Mi barrio vale más En mi barrio vale menos 160 pesos La grande de mucha Hola Mandame una grande de mucha 160 pesos La grande A ver si Acá ¿Cuánto cuesta esa pizza? Me marí ¿Cuánto cuesta esa misma pizza? En Nueva York Fíjate la placa 244 pesos La grande de musa En Nueva York La americana es enorme Dicen Seguimos Seguimos estando En el segundo puesto 160 pesos Acá en Argentina En Rusia es más barata En Rusia 100 mangos El mundial Los que van al mundial No van a gastar Tanto en comida Es barato Es barato Brasil 108 España 110 A ver Ojo A no equivocarse Ojo Esto es un ranking Yo les dije Que les iba a decir Cómo quedó Argentina En la tabla de posiciones Son 209 participantes 209 ciudades Una botella de agua ¿Cuánto sabe que es lo que la gente Cuando viaja usa? ¿La botellita de agua? Sí La botellita de agua Acá En Buenos Aires Está 25 pesos 20 pesos 20 pesos Un promedio Sí, porque había una Acá en frente Que es medio caro 25 pesos Por mi casa Hasta 15 pesos Dijimos Un promedio Una botellita de agua 20 pesos acá En Buenos Aires ¿Cuánto cuesta En otra parte del mundo? Fíjense en la placa ¿Cómo quedamos en ese ranking En esa posición? El agua A ver Primeros, señores 20 pesos La botella de agua Acá en Buenos Aires 18 pesos En Madrid En España Claro, porque es un euro Claro, un euro Es aproximadamente en España Un dólar Es aproximadamente En Estados Unidos 16 11 en Moscú Y 10 en Brasil Que siguen siendo De los que estamos relevando Los precios más baratos Ajá Un kilo de azúcar ¿Quieren saber cuánto cuesta Un kilo de azúcar? En Argentina En Buenos Aires ¿Cuánto está? Ahí tiene Muy bien Noelia 15 pesos Más o menos El kilo de azúcar En el supermercado Está 15 pesos Mucho más caro Pero mucho más caro En Nueva York Está 40 más Todo amargo Y en este caso Empatamos con Brasil 15 pesos El kilo de azúcar En Río de Janeiro Será porque somos productores 13 en Madrid Y 12 en Moscú Y por último De los precios que relevamos Está la papa Ayer dijo que salía de 8 a 32 pesos De 8 a 24 en flores 24 en Belgrano Entonces más o menos Pusimos un promedio Ay, qué canchero de la papa 15 pesos El kilo de papa Pero es que tiene un aporte Zulik ¿Cómo? No, digo que papa blanca Es un poco más cara Que papa negra Sí, es verdad Que te la dan sin limpiar Con la tierra Claro Muy bien Una parte de Zulik Mi mamá no lo sabía 15 pesos El kilo de papa 15 pesos El kilo de papa Acá En Buenos Aires Ustedes ya lo saben Ese precio Pero cuánto cuesta El kilo de papa En Nueva York Por ejemplo Cuánto cuesta Mirá Esto es lo que cuesta El kilo de papa 54 mangos En Nueva York 10 pesos En Río de Azcanegro 8 pesos En Moscú Y 7 pesos Con 50 En España Que está barato A ver A no confundir algo Usted dice Eh, pero qué barato Qué caro Sí Pero eso no tiene nada que ver Con el costo de vida Y este es el ranking Que se hizo Que lo hizo una consultora Que se llama Mercer De 209 ciudades Ajá ¿Cómo quedamos en la tabla De posiciones? Son 209 ¿Cómo? 70 40 Puesto 40 Está en Buenos Aires ¿Cuál es el más caro? El más caro Es Luanda La capital de Angola En Sudáfrica Que está en el puesto número 1 Porque es muy caro Es en África En África Sí, en Sudáfrica Los billes y los servicios Son muy caros Ese es el puesto 1 Les decía A no confundir Porque ustedes deberían Que en Rusia En Moscú Todos los precios Que pasamos nosotros De todas estas cosas Era más barato Vos decís Ay, qué barato Para nosotros Pero para ellos El costo de vida Es más alto Porque obviamente Si ganás menos Por más que la cosa Sea más barata Te alcanza menos la plata ¿Y el más barato del mundo? ¿Cuál es? ¿El más barato del mundo? La ciudad más barata Es Túnez Puesto 209 Túnez Túnez La capital de Túnez Puesto 209 ¿Cómo estamos nosotros Con nuestros vecinos? Dijimos que estamos Puesto 40 De costo de vida Lo que te sale vivir De 209 ciudades En Buenos Aires Está el puesto 40 Es el segundo más caro De Sudamérica Buenos Aires El primero de Sudamérica Es San Pablo Que está en el puesto 27 Después De más caro Ah, de más caro El más caro es San Pablo Después venimos nosotros Después viene Montevideo Y después viene Santiago de Chile Esas más o menos Son los primeros puestos Que están dentro de Sudamérica Y lo más caro de América El más caro de América Es Nueva York Nueva York Que está en el puesto 9 Lo veíamos ahí Lo que va en el kilo de papa Carísimo El azúcar Carísimo El azúcar Carísimo Nueva York En el puesto número 9 Eso es más o menos A lo que es en el ranking A nivel americano A nivel mundial Yo le dije Argentina Puesto Buenos Aires Puesto 40 Madrid 111 Más barato París 62 Mira Londres Londres Puesto 30 Roma Puesto 80 Berlín Puesto 120 Tokio 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 La palabra suegra en Estados Unidos, en inglés es mother... Mother in love. Me dice así, suegra... Mother in love. Por ejemplo, en ruso... ¿Cómo es? Estorbo. Estorbo. ¡No! Estorbo. En árabe... ¿Cómo? ¡Alejala! ¡No! ¿Y en chino? ¡Como! ¡Linchenla! ¡Númbeles a Vicente, todos los negros, tabancayete! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No, Greta! Bueno, bravo. Muy bien, bravo que salga. Rinaldo, ¿qué cómo está hoy? Ya estoy muy bien y tengo que... ¡Sartenazo número uno! ¿Qué pasó? Sartenazo con todo, le mandamos un feliz cumpleaños a Julián Weich y a Rocío Guiado Díaz. ¡Feliz cumpleaños y un beso grande! Chicos, ¡Sartenazo número dos! ¿Qué pasó? En toda la Argentina, nosotros desde Implacable, mostramos en vivo el casamiento de Nito Arteza y Cecilia Mirón. ¿Ustedes estuvieron en vivo? En vivo, lo transmitimos en vivo desde Corrientes Bellavista. Usted lo sabe, ya se enteró, lo vio hasta el Artago. Pero le embrujaron el casamiento y yo te voy a dar, le embrujaron el casamiento. ¿Pero qué pasó? ¿Se pudieron casar al final? Te voy a dar, ¿quién fue? Bueno, el primer dato del embrujamiento. Hubo muchas personas... ¿No lo invitaron a usted? No, pero no soy muy íntimo, ¿me entendés? Bueno, escúchame, 300 invitados viajaron en autobús, en micro. Estuvieron un montón de horas, 12 horas. Le pusieron el love bus, el love bus del amor, el micro del amor, exactamente. Bueno, pensaban que no iban a llegar porque había ruellos, truenos, relámpagos, lluvia, inundación, todo. Finalmente igual llegaron, pero mira, escuchá. ¿Cómo le suena? Punto 2. ¿Llovía en la boda? ¿Cómo? En la boda no, pero en el camino, esos del micro, casi más no llegan y casi más se ahogan. 2. Julia Senko invitada especial. Julia Senko, la gran cantante argentina. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Días antes había sufrido un esguince de segundo grado del tobillo y tuvo que andar con la bota a Walker, señores. Casi más no podía bailar en la fiesta ella. Y dijo, casi más no podía bailar. Si faltaba ella, no había fiesta. Punto número 3. 3. Chicos, esto es terrible. A una mujer, el día del casamiento, el día más importante de su vida, cosas terribles, que no te venga la diseñadora con el vestido y que no te venga la peluquera. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? No, no, no. Pero yo yo los mando del fin de todos. Karina Gómez la dejó plantada a Cecilia Milone. Pero por ahí le pasó algo. Le habrá pasado algo. Es caminero tuyo. No se puede ser una prima lejana. ¿Qué hizo la de la plantada? Dijo, quiero que esta bruja salga despeinada. ¿Qué hizo Cecilia Milone? Le dijo al diseñador, ayudame y por agarrarme con... ¿Quién la peinó? Y el diseñador la ayudó y quien más le ayudó... Y una amiga. Y una amiga. Sí. Bueno, y le puso ahí y estaba despeinada. Yo lo noté el domingo. Era un desastre, pobrecita. Menos mal que tenía una cara linda, pero estaba despeinada. Chicos, puesto número 4 de las desgracias, embrujamiento del casamiento. La diseñadora amiga de Cecilia Milone, que se llama Leticia Carosella. ¿Y Doris del Valle? Sí. ¿Y Doris del Valle no llegara. ¿Qué? No, dije, la diseñadora del... La amiga. La amiga. La amiga. Nuestra vecina, nuestra querida amiga y actriz. Doris del Valle pararon en el mismo departamentito. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Leticia Carosella fue al baño. ¡Lo tapó! Fue al baño, apretó el botón y se inundó. ¡No! ¡Pobre Doris! Pero a eso regala. Claro, ¿y qué hizo? Doris del Valle salió de la cama. Es como pisar una banana. ¡No! ¡No! Con las asociaciones que salían del baño. ¡Es mentira! Es más que te desesperás, ¿no? Si tirás la cadena y todo. No, no, no. Y empieza... ¡Uuuh! No, no, no. Chicos, no quiero hacer más detalles. Porque es una jerótica. Pero se lastimó, Doris. Basta, Pitu, dame estas cosas. Se lastimó. Se lastimó la espalda que no está vecina y quiero ver cómo está. Doris, ¿cómo estás? Llámame. Siempre me llamas. Doris, ¿cómo estás? Estás viva. Chicos, y por último, a todo el mundo en el casamiento, ¿qué le ponen? De musiquita cuando salen. Pompa y circunstancia. A ver, pompa y circunstancia. ¿Cómo es pompa y circunstancia? Es la típica, chicos. Es la típica. Pompa y circunstancia típica. ¿Qué le pusieron a Anito? Dicen que se equivocaron el botón. Estás hablando de la música. Claro. Esta. Esto estaba contenta. Si, miren, es que ibas a ir con pompa y circunstancia. Es lo que todas noviaz. Pero mueren por eso. ¿Y con qué le pusieron el botón? El DJ que le pusieron. ¡No, no, no! ¡Despacito! Le pusieron la marcha de San Lorenzo. A ver, pongan la marcha. La marcha de San Lorenzo le pusieron. ¿Cómo lo justificó? Si a mí me dicen que es su canción romántica. Esta no. Pero esta no es romántico. Chicos, le pusieron la marcha de San Lorenzo. Ahí está. Ahí está. Por favor. Pero creo que ellos son sanmartinianos. Exactamente. Y se le gustan mucho San Martín. Eso es lo que dijo Silambio. Igual Nito y Cecilia los queremos porque después de su gran historia de amor lograron casarse. ¿Se acuerdan? Fueron novio, pareja. Después no se enojaron. ¿Fueron muchos políticos? Y Daniel fue. Daniel Scioli que dijo tantas cosas. Bueno, un beso enorme. ¿Qué buena eres? Nada, con fe, con esperanza y todo ese aburrimiento. Sartenazo número 8. Es como el padre Scioli. Mi amor, quinto, lo pusieron de bien de presidente, no nominado. ¿Se acuerdan? Pasó a quinto en la lista y nadie lo quiere. Pobre, bueno, un beso. Chicos, y que la chica siga bien. Número 2. Esto es lindo. Parece mi tía usted. Ya está embarazada. ¿Dónde está la chica? ¿Cómo me la mandaron? Está en la casa. No tiene una casa. No tiene un departamento. No quiero hablar más. No quiero hablar más del tema porque me pone mal. Chicos, hay bolitos porque después de tantas cosas feas, la solidaridad es lo que cuenta. Lo más importante. ¿Qué pasó, Daniel? Número 43. ¿Quién fue? Solidaria. Pampita y Pico. ¿Qué hicieron? Se presentaron en un hotel de Puerto Madero muy importante para la gala de la Fundación Huesped. Esto hay que contar. La Fundación Huesped es la que lucha contra el HIV, ¿entendés? Para descubrir. Hacen un trabajo impresionante. ¿Cómo? Hacen un trabajo increíble. Fueron, ella fue con sus amigas y compañeras del programa nuevo y él se fue canchero y muy callo. Acá, acá, se fue sin corbata. Acá, ahí está. Mirá el saquito. El hueso raro. Mirá, bueno, le decíamos lo mejor porque hacen una obra de bien. Ella se puso un vestido divino, pero no puedo decir de quién era, pero era muy bonito. Es muy bonita. Chicos, pasamos al... ¿El señor quién es que está con Pampita? ¿El que por...? A ver si lo quiero ver. ¿Vos elegiste la foto, por eso te pregunto? Bueno, es el presidente Doctor Calles, ¿no? Doctor Calles. No, Calles, no. Parece errónea. El otro es conocido para el infectólogo, creo que es. Y este no sé, un beso le mandamos. Calles, Calles, Calles. ¿Quién es el de huésped? Can. Can. Ahí está, Can. Bueno, no, Can. El otro era Can, el otro. El de los que estaban los tres era Can. Can. Le mandamos un beso. El de rulo. Claro, el de pelo. Este no sé, pero le mandamos un beso. Lo queremos. Chicos, esto es terrible. Es artenazo número 140. ¿Qué pasó, Daniel? El último chiste de Wanda. Agarre el pie y pongan cinturón de seguridad. Yo ya conté en este programa, hace cuatro años y medio, cuando empezamos, las carteras. Sí. Los zapatos. La remerita de marca. La cantera. El auto costoso. La cantera. Las cosas que se mandan con nombre de la marca. ¿Cómo se llama? Se los ponen con su nombre. La cartera. Personalizada. De LV, me entiendes, todo. Mostró los relojes también, me acuerdo. La garantía. El auto, ¿se acuerda que le metían a cinturón? ¿Se acuerda el auto también los aros que mostró? Todo, le mostré todo. Bueno, ahora el nuevo chiste. ¿Qué le conté? Lo último de Wanda, que se fueron de vacaciones. La ropa interior que se hacía hacer. Todo, todo. Le ponen W y M, todas partes. Se fueron de vacaciones. ¿Se acuerda que le conté? Bueno, ¿qué hicieron? Mauro dijo, no, porque yo soy un pibes, estoy pensando todo el día cómo está la nena y si se lastima. No, se lo llevaron. Pero Wanda seguía que quería ir sola, quería ir sola, quería ir sola. Pero primero fueron a Dubái. Y después, ¿a dónde fueron? ¿A dónde? Se fueron a otro lugar. A Maldivas. A las Maldivas, exactamente. Y ¿sabes lo que dijo? Se empecinó y un día empezó así, Wanda. ¡Puchero, Daniel! Le hizo puchero. Mauro no sabía qué te pasa, qué te pasa. ¿Pero cómo es la cara de puchero? Igualita. ¿Qué le dice Mauro? ¿Qué mierda querés? Le dijo así. Le dijo así. ¿Ah, sí? ¿Así que me desafiás? Le dijo la gordita. Le dijo me desafiás. ¿Quién? ¿Verdó? La gordita. Le dijo. ¿Me desafiás? Dice, ¿sabés lo que quiero? Le hizo a reventar. Le pidió lo que no había. ¿Qué? Quiero un dron, le dijo. ¿Y sabes lo que hizo Mauro Carly? En el medio de las islas. Fue al negocio del chino de la vuelta y consiguió el dron. ¡Mira las máquinas exclusivas para qué mañana! ¡Míralo! Ahí lo tenés. Pero eso que... Ah, la arena. Ahí lo voy a cambiar. Están las mantillas. Ah, ahí es este auto... ¿Entonces tiró? Escúchame. Claro, los dron tienen cámaras. ¡Ay, corre! Como si estuvieran los... ¡Ay! ¿Lagúna azul? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, mirá así. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Claro, sí, sí, sí. Wanda dijo para que revienten todos. Maxi está en dónde? ¿Dónde está accedido? A la ficha. ¡Ay, el dron! ¡No! 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 Es terrible. Dron exclusivo. ¡Qué mañana! Wanda no se odia. Chicos, un beso grande para Wanda disfrutar las vacaciones. ¡El duro! 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 Dicen... Dicen que en secreto le había mandado a ella el dron a... Porque ella es fan de Chayanne. Sí. Que estaba ahí. ¡Ah! Cuando se cortó... Chicos, es terrible. ¿Con qué seguimos ahora? No, Chayanne no fue el que se cortó. No, es por eso. Porque ella es fan de Chayanne. Ah, entonces se lo mandó a... ¿Con cuál? Chicos, y esto es terrible. Si te cuento una de cal, te cuento la de arena. Pero no, no te cuento de Maxi. Cambié de opinión. ¡Vamos con Luisana en los pilatos! ¿Qué pasó con los pilatos? Vamos a esa familia de Luisana en los pilatos. Sí. ¿Con más que duro? Y el hermano también. El hermano, Darío, que es un divino. Darío. Y la hermana, Daniela, que es nutricionista, creo, y cocinera, creo también. Bueno, ¿qué hizo ayer? Se indignó, señora. ¿Por qué? Estaba como loca. ¿Por qué? Porque la mamá dijo, voy a poner linda. Y claro, a las mujeres, ¿qué les gusta? Ir a la peluquería. Claro. Le daban las manos, los pies, los pelos, el alisado, la tintura, los claritos, todo. Entonces Beatriz estaba contenta, qué sé yo. Beatriz es la mamá. Y se hizo todo. Y le dijo, llegó a la peluquería, que no puedo decir, y le dijo, haceme todo. La puso noticieros 10 años. La puso así sentada, una le hacía la mano, otra le hacía los pies, otra la depilaba, todo. ¿Qué se hizo? Ah, se depiló también. Todo, completa. Todo. Porque Beatriz quedó, sos divina y quedaste más linda. ¿Qué pasó? Llegó a la caja. Y le dice, ¿cuánto es? Le dijo. Y le dijo, 8.010. ¡No! ¿Eh? 8.010. ¿Pero qué se hizo, Daniel? Barba y pelo. Y otros servicios que te voy a contar, por favor. Tenés el ticket. ¿Histe el ticket? Chicos, yo desde el otro día tenía un CDM. Pero escúcheme, reflejo, 5.700. 5.700. 5.700. El corte, 710 puede ser. La venta de productos, compró productos, son caros de pelo. 1.200. El lavado, 180. Una ganga. Y hay que dárselo. Manicura, 220. Bueno. Total, 8.010. ¿Qué hizo? Mati quedó. Pero un cacho. No, pero, ¿lo puedo interrumpir? Por supuesto. No se lo voy a preguntar esto a este, porque usted no garpa jamás, así que no tiene idea. Nunca pago. Nunca pago. ¿Cuánto sale, chicas, en una peluquería top, Los Claritos, saben? Y a mí. Te lo voy a decir. Yo puedo que voy de cáncer. Bien, no. Acá no paga niña. Esa no está chica. Bueno, pero, a ver, Juli. Bueno, justo mi caso que no voy mucho a la peluquería, pero, o sea, yo creería que más de 1.500, 2.000, 2.000. ¿Y si es una peluquería de barrio? Es exagrado, 5.700 pesos. Es un peluquería importante en nuestro país. Sí, pero, igual, igual. 5.700 pesos, de todos lados te compran la peluquería. Claro, te explico que saldrán 1.000 pesos. A ver, Leo, Clara, no. Voy a chequear. Ahí está, chequeemos. Bueno, ¿qué hizo? Beatriz dijo en la caja y dijo, quedó muda, soy la madre de Luisana Lopilato, Michael Bublé, es un escándalo, es un sustraciente. Peló la tarjeta y pagó. Pero ella se dio cuenta por ahí, viste, te dicen, es tanto, ni te imaginás dar la tarjeta cuando llegás a tu casa. Agarró la hija, Daniela, porque ella anota todos los gastos de la casa. ¡Mamá, le dijo! ¿Qué te hiciste en la cabeza? Esos los rulotes los pongo yo, le dijo Daniela. Ay, no, la pegaron. Ahí está, así había quedado ella, ¿no? Divina, esa es la salida de la peluquería. Daniela enfureció y puso, lo que dicen es que le hicieron decoloraciones también. Mi mamá, la verdad, no estaba para hacerse problemas en esos momentos, estaba sola, pagó con su tarjeta y se fue. Cuando nos contó, no podíamos creer. Nunca hice una queja pública como esta, dice Daniela, pero en este caso no lo voy a dejar pasar. Y una red social está para comunicar por sobre todas las cosas. Luego de esa fecha fui en dos oportunidades a hablar con el encargado dueño, no sé, con nadie quería hablar. Dijo, ¿dónde está Leo? O qué mala peluquería, dijo. Bueno, eso tienen que estar bien cobrado, lo dijeron, las dos veces, las dos veces. Pero qué se habrá hecho, por eso hizo dos años. Bueno, fui a apuntar varias veces a las peluquerías de cuánto es lo máximo que pueden cobrar, de color, de corazón, etcétera, puntualmente, y nadie se acercó a chiquiera esa cifra. El tema no es pagar lo que se deba pagar, si es lo que cuesta, el tema es la estafa. Señor, no lo digo yo, Leito, no lo digo yo, lo dijo Daniela. El precio desmedido agregó, cálmate, Daniela, pedele que te ayude. Ya está, ahora tiene que ir a hablar. ¿Por qué no va tu hermana, se saca una foto con tu hermano y que la ponga en la vidriera y como ves todo el año? Así hago yo y tenés que hacerlo también, querido. Pero mire cómo le está quedando eso, Rinaldi. Bien, Rinaldi. Está bárbaro. Estoy bárbaro. Le queda muy bien. Es que hay que caer y que es barato. Chicos, ¿a dónde va usted a una peluquería conocida? No, no, hombre, marca, porque si no, no van a matar. ¿Usted se hace en su casa o en una peluquería? Yo me tiño yo mismo. Espejito para atrás, el pincel. Me salvo, ¿cuánto estaba la tintura? Y ahí no decía. 57 pesos, todo incluido en los reflejos. Tampoco uso la cofia, uso una bolsa de basura y chao. ¡Perfecto! No es torre. No, no, un ratito. Y el corte se lo hacen en el 9. Y el corte me lo hace tincho. Acá, tincho. Tincho, ¿viste? Arreglamos. Tincho, ¿no te acompaño? Sarténazo el último. A ver de Wanda, y te dije, una de cal y una de rena. Está Maxi en el... La que se enfureció con las vacaciones de Maxi, con la dañina, piensa que el cuerpo es cultural. ¿Quién fue Wanda? Reventó cuando vio la foto de la nena. ¡Otra vez! La rey le dijo, la llamó a Anna Rosenfer, la voz y dijo, ¡Ana, reventalo! ¿Pero por qué? Porque parece que Maxi no se dio cuenta y se atrasó con la mensualidad nueve meses. ¡No se dio cuenta! Entonces, bueno, ¿qué dijo Anna Rosenfer? Bueno, hizo una queja pública, ¿viste que ellos cuentan todo? Bueno, ¿y qué encontraron? La deuda millonaria de Maxi López. Maxi debe nueve meses de cuota alimentaria por un total de 3.896.000 pesos. Chicos, porque debe 200.000 euros y eso traducido, ¿cuánto es? Es la cifra que yo les digo. Así que está indignada y él de igual sigue vacacionando, pero él dijo a sus hijos, papá tiene que trabajar. Y eso es lo que le hizo reventar a Wanda y nosotros le mostramos las vacaciones de Maxi. Porque todo el mundo tiene derecho a trabajar e irse de vacaciones, chicos. Y Daniel dijo, mira, si la otra se fuera a la ficha... Este Maxi tiene mucha plata. Y tiene plata, tiene plata. Lo que pasa es que... No, porque le va a salir de imaginar... Ahora que nos llame el abogado de Maxi a ver si es cierto, porque yo te cuento una parte, mañana te cuento otra. A lo mejor te cuentan qué debe y después el abogado te dice, yo pagué todo. Y no le llegó. Así que chicos, así está la farándula local. Esta es la primera parte. Segunda, tercera y cuarta parte de los artes de Maxi. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Bueno, vamos a empezar a hacer, ¿les parece, tiramisú de limón? Y después nos vamos a hacer todo el resto, que hay un buen pollito al verdeo con unos gnocchis que están muy, muy ricos, doraditos, todo, con vegetales. Así que vamos a pasarla bien cocinando en un segundo, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que... Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos alistando todo. Este es el queso mascarpone, se llama, ¿eh? Hoy tenemos el original mascarpone. Si no tenés queso crema, no hay ningún problema. Vamos a hacer un tiramisú. Tiramisú de limón que queda espectacular. De limón porque la mezcla va a tener un poquito de limón. Y vieron que cuando se hace el tiramisú tradicional, clásico, uno dice, tiramisú café. Sí. Café para mojar las vainillas. Hoy no, hoy vamos a mojar con lemonchelo, el licor típico italiano de la zona de Capri, ¿sí? Por ejemplo, de Nápoles. Donde se hace, hay buenos limones y se hace justamente el lemonchelo. Bien. Entonces vamos a hacer un tiramisú al limón que queda muy, pero muy rico. Antes de empezar, ¿les parece que hacemos un corte? Volvemos y ya nos quedamos cocinando todo lo que tengo. Dale, un corte rápido y seguimos en qué mañana, ¿eh? Dale, rápidamente. No te vayas, ya seguimos en qué mañana. La boquita, la botella. Sube más, sube más un poquito. Sube más, sube más despacito. Sube más, sube más un poquito. Sube más, sube más despacito. Qué mañana, qué mañana, qué mañana. Seguimos en qué mañana. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, acá estamos, acá estamos con todo, ¿eh? Muy bien. Vamos a empezar la cocina. Tiramisú es lo que... Bueno, vamos, vamos a cocinar ya mismo. ¿Les parece? Sí. Un beso a todos los trabajadores estatales. Porque hoy es el día del trabajador estatal. Así que un beso a todos los trabajadores estatales. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, acá el viento que hice ha apagado los juegos. Perfecto. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. ¿Qué está diciendo? Che, vamos. Hoy también cumpleaños Facu, el hijo de Lorena, la esposa del topo. Bien. Ahí quedó claro. Facu, feliz cumple, pasada linda. Feliz cumple, papito. Te quiero mucho. Le quedó claro. Facu tiene un papá y la mamá se casó con nuestro compañero del topo. Bueno, lo quiere como un hijo. Viven juntos todos. Le mando un beso acá. El topo está diciendo, yo estoy contento. Es el hijo del... Basta, ¿eh, Gonzalito? Gonzalo, espero que estés mejor. Te invité cuando nos viniste a visitar a comer pasta. Sé que me dijo tu mamá que estás mucho mejor. Cuando estés recuperado, vos vas a estar acá con el chino, con Ariel, con el mini chino, haciendo la pasta que más te gusta, ¿eh? Así que fuerza, vamos a recuperarte, Gonzalito. Bueno, chicos, vamos a hacer el tiramisú. ¿Me permiten hacer algo nada más? Sí. ¿Vieron que yo tenía el que se enganchó ahora? Acá había dorado pollo. No te preocupes porque vuelvo a hacer todo en un ratito. Pero es real que la receta que estoy haciendo se hace en vivo, todo lo que está terminado hacia el final. Claro. Entonces, yo voy a adelantar un pasito nada más. Después, acá largamos. Vamos a tener... Tenemos otra de estas, ¿no, Chinito? Para poder dorar el pollo y demás que voy a hacer. Estoy dorando, estoy cocinando en el mismo recipiente donde primero doré pollo, estoy dorando unos champiñones. Hoy hay pollo al verdeo del rico, 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 con un ñoqui especial que son unos ñoquis alemanes, que es como un pan, un budín de pan pero salado que se dora y queda muy rico para acompañar todo tipo de guisos. Y después vamos a tener el tiramisú que hago ahora. ¿Les parece? Bien. Miren, para el tiramisú hagamos así. Cuando uno trabaja pastelería, trabaja pastelería y ni otra cosa. No está bueno en la misma mesada estar con el pescado, con el pollo, con la carne. Pastelería. Hago toda la pastelería, después limpiamos y vamos a otro producto. Si no se vuelve lento, hay que higienizar todo muy bien porque los productos de pastelería son muy delicados. Está delicado en cuanto a las contaminaciones y demás. Vamos a hacer un típico tiramisú. Hoy va a ser un tiramisú al limón. ¿Sí? Esto lo hago así. Para empezar, si voy a hacer tiramisú, tengo que elegir directamente un queso crema. Yo puedo decir mousse de queso crema, puedo decir tiramisú. Si digo tiramisú y no quiero engañar a la gente, estoy diciendo que la mousse de queso crema la hice con este queso que tengo acá que se llama mascarpone. ¿Se entendió? Es simple. Bueno. Por un lado vamos a agarrar, vamos a ir preparando para... Hoy en vez de ponerla en una copa, la voy a poner en un molde. Entonces lo que le sugiero es, si tengo gelatina, ir agregándole a la gelatina agua. Si puse una cucharadita de café, para decir, para que vos nada más memorices eso. Una cucharadita de café de gelatina, le pongo cinco de agua fría. La mezclo bien y para activarla la llevo al microondas, por ejemplo. Es una opción. La gelatina una vez hidratada, ¿la ves? Está hidratada. Esta no está todavía activa porque nunca la calenté. ¿Se entendió? Sí. Pero sí la tengo que hidratar para que actúe y quede bien. Vamos a empezar entonces. Por un lado, tiramisu. Para hacer el tiramisu, tengo queso mascarpone. Acá tengo qué? Crema de leche. A la crema de leche le puedo poner ralladura de limón. Porque lo voy a hacer al limón. ¿Cómo se llama? El limón puede ser amarillo. De hecho, ustedes saben que el licor que se llama limonchelo es hecho con los limones tipo que tenemos en Tucumán. Vos tenés en tu jardín esos limones con una piel enorme. Sí, gruesa. Rugosa, gruesa. Ese es el mejor limón que existe para hacer el limonchelo. Lo típico que hacen, quien no ha probado o alguna vez por lo menos ha tratado, ha leído algo, a ver si me hago limonchelo casero con alcohol, azúcar. Bueno, en Italia, sí, es algo que hemos heredado de las abuelas italianas, el abuelo italiano que se hacía el limonchelo. ¿Sabés qué? No me puedo acordar. ¿Cómo se llama? La región que está cerca de Nápoles que hay limones. Está Nápoles, no es Capri. Antes dije Capri, entre Capri y Nápoles con heces. No, no es... ¡Cérate! ¡Eso! ¡Gracias, Charlie! O alguien que gritó ahí atrás, lo estoy escuchando. ¿Quién? ¿Cómo es? ¡Sorrento! ¡Sorrento! La tierra del limón. Le mando un saludo a todos los amigos que me dicen sorrento una vez y que jamás volví a ver. Pero les mando un saludo. No, mentira. Saben que los encontré ahí y eran de Mar del Plata. Mucha gente que son italianos, viven en Mar del Plata o descendientes de italianos. Y estaban ahí en Sorrento una noche que fui. Después me invitaron acá en Mar del Plata en los barcos, los pesqueros. La verdad que muy linda gente. Les mando un saludo a todos. Bueno, Sorrento es la... Porque ahí conocí un señor que fabricaba el limonchelo. Y él, Tano, me decía. El mejor limonchelo que hay, ¿sabés cuál es, Ariel? ¿Cuál es? El que se hace en Argentina. Bueno, lo decía el italiano. Y él lo hacía en Mar del Plata. Claro, Mar del Plata vieron que tiene fama de tener muy rica agua. Cositas así que hacen que el producto esté buenísimo. Y bueno, dice que los limones de acá son buenísimos. Y que el alcohol... En Europa muchas veces el alcohol que uno consume para hacer, el alcohol que sirve para el consumo humano, para hacer los licores, por ejemplo, viene del petróleo. En vez nosotros conseguimos muy fácilmente un precio accesible el alcohol que viene de la caña de azúcar. Entonces él decía que esa es una diferencia importante para hacer los licores caseros, estamos hablando. Esto es crema de leche si lava con limón. Ya tengo una crema tipo chantilly al limón con la ralladura de limón. Número dos. Agarro un recipiente de cocción como ser esto. Vamos a poner... Corrímelo, si no. Así no... Porque si no me va a entrar el olorcito ese. ¿Eh, chino? Ahí está. Vamos a poner un recipiente. Voy a hacer ahora el tiramisú. Para el tiramisú. Por un lado, ¿cuáles son, chino? Este es jugo de limón, azúcar... Y yemas. Miren, vamos a hacer así. Tiramisú de limón. Bien. Voy a poner yemas de huevo. Tradicionalmente al queso crema se le mezclaban las yemas, se mezclaba. Y otra cosa, mariposa. Hoy está prohibido. Porque las yemas, si están crudas, no se podrían consumir. Claro. ¿De acuerdo? Le ponemos azúcar, yemas y jugo de limón. Ahí. Muy bien. Esta mezcla la vamos a calentar bien. La vamos a ir calentando. La vamos a llevar... Vamos a espumar. Vamos a hacer que el azúcar se funde y que esto a la vez se vaya calentando. Ahí va. Hay que tomarse un ratito, unos minutos, para hacer bien esto. No dejes de mover todo el fondo constantemente, recorrer el fondo, porque recorriendo el fondo es que podemos directamente cocinarlo de una forma pareja. Si no muevo en algún lugar, se hace un omelete en el fondo. No, claro. ¿De acuerdo? Ahí va. Muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahí. Verificás la temperatura, dedito chiquito hacia abajo. Todavía tenemos para un ratito. ¿Sí? Yo voy a armar ahora el tiramisú con vainillas. ¿Podés hacer las vainillas caseras? Sí, podés hacer, pero la verdad que con las vainillas que compramos queda muy rico el postre. Así te animás a hacerlo. Esto no va a haber ningún problema. Ahí va. Entonces, vamos a colocar. Esto hay que cocinarlo mientras que lo vamos calentando. Ahí va. Tenía medido el jugo de limón, lo que dice la receta. Tenía medido las yemas de huevo y el azúcar. Les cuento algo. ¿Vieron que cuando uno hace el tiramisú, uno va mojando con un almíbar con café en el tradicional? Bueno, el almíbar es azúcar. De memoria les digo 300 gramos de azúcar, 250 de agua. Se mezcla y se lleva a ebullición. Cuando hierve, ese es el almíbar que después se enfría, se le agrega el licor de café, café soluble, lo que quieran, y se moja el tiramisú. Hoy no va a tener café, hoy lo vamos a hacer al limón, al lemonchelo. Tiramisú-lemón se llama. Mi abuela le decía tiramí, 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 ¿cómo era? Tiramisú, pero tenía un nombre especial, como le decía. ¿Alguien, la abuela de alguno acá lo hacía? ¿No? Tiramilemon. ¿Tiramilemon? Algo así. Tiramisú. Ahí va. ¿Qué? Era chico. Porque esto tengo que... Bueno. Ahí va tomando temperatura. Bien, hoy lo que voy a hacer, ¿se acuerdan la gelatina? Sí. Está hidratada. Sí. Ahí. Entonces, la gelatina... Chino, ¿me das una mano un segundito? ¿Me agregás la gelatina? No quiero dejar de mezclar porque... Si no... La gelatina la vamos a agregar, miren, sin sabor acá. Entonces, acá se va a activar. La voy a distribuir. Y aparte que la distribuyo, se funde rápidamente y se activa. ¿Eh? Funciona... Así es como funciona después la gelatina. Con calor primero. Una vez que está fundida, bien distribuida. Una vez que tengo temperatura, ya son las yemas seguras para consumir. Acá también es que las yemas semicoagulan. Y aparte de semicoagular, lo bueno de estas yemas es que son seguras para consumir. No hay problemas de contaminación. Ahí está. Saballón de limón. De alguna manera, digámoslo así. Una vez que tengo el saballón de limón. Sí, esto... Bueno, ya tiene la gelatina hoy. Esto sin ningún lugar a dudas que es rico. Es como un postrecito de limón. Divino. Si vos a eso le agregas crema batida, tenés una mousse de limón. Perfecto. Es lo que se llama, mousse de limón. Si a eso le agrego queso mascarpone o queso crema, tengo un tiramisú. ¿Sí? Bien. Estoy tratando de mezclarlo un poquito porque está caliente. Si está muy caliente, ¿qué pasa? ¿Se hace tortilla? No. Si está muy caliente, claro, antes sí. Pero ahora, ¿por qué lo estoy enfriando? Porque si se lo pongo muy caliente al queso mascarpone, lo fundo. Y pierde la textura. Bien. No es que no va a endurecer después, pero le quiebro mucho la textura. Ahí. Miren. Queso mascarpone. Hay muchas marcas. Es nacional. Es argentino. El queso mascarpone original es el italiano. ¿Sí? Y el queso italiano original, lo que tiene de particular es que es un queso que está hecho en su origen. Es crema. Es un queso hecho con crema de leche, no con leche. Directamente con la crema. Y se corta, se hace que tome textura con jugo de limón. ¿Sí? Entonces, ese es el sabor que tiene el queso mascarpone original. Ahí. Un poquito de la crema. Vamos. Qué rico. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué se ha tragado? No, ¿yo? Sí, la escuchaba... No, no soy yo, ¿eh? Ah, ¿no era usted? No, no, para nada. Mire mi voz clara. Ah, fue... Fue nu. Pero se escuchó hasta acá. Se escuchó hasta ahí, por eso le digo. Se le metió el ruido por el micrófono, por Dios. Se filtra, se filtra la potencia del pecho tomado. Está nena, ¿eh? Tiene el pecho tomado. Y sí. Bien. Me parece que... No quiero mirar al novio, pero lo veo flaco. Bien, se evita. Bueno, vamos. ¡Yepi! Sí, así estaba Seba, parece. Dale, dame la papa frita. ¿Bien ese bíceps? Mucho bíceps. Ahí está. Hay mucha muñeca, sí, señor. Bien. A ver eso. Va a estar rico. Sí. El especialista. Muy bien. Hay unos cuantos acá, vamos. Que tire la primera piedra, ¿no, Chinito? El que no. Rápidamente mezclo. Este es el tiramisú, querido de limón. Les juro que es muy rico, porque uno tiene, está seteada la cabeza, es decir, tiramisú, café, nada más. Sí. Lo haces así, queda buenísimo. Buenísimo. ¿Saben que está de moda? Si este mismo yo lo hago con una fruta o una lata que se vende, si está la fruta mejor. ¿Escucharon fruta de la pasión? Maracuyá. Sí. Que está de moda, los tragos. Bueno. Si yo hago este con el maracuyá, lo puedo cobrar un montón de guita más. Lo que se me ocurra porque está de moda y es maracuyá. Claro. El de limón es muy rico, ¿eh? Les digo que compite a, desde ya que al de maracuyá y demás. Mirá, yo lo hago así. ¿Ven las vainillas? Sí. Voy a cortar vainillas. El cuchillo que estoy utilizando son vainillas compraditas. El cuchillo que estoy utilizando es de sierra. Cierrita. ¿Sí? ¡Pam! Aproximadamente voy a medir las vainillas. La parte que es brillante de la vainilla, la que estaba para arriba cuando se cocinó, la mido y la voy a poner alrededor. ¿Ok? Bueno, yo con la parte de abajo de las vainillas hago una base. Mirá acá adentro. Ah, miren. ¿Podés ver acá adentro? Sí, pi. Base de vainillas. Esas vainillas para que queden ricas. Si yo hago, le pongo la mezcla del tiramizó acá. Queda seco. Queda algo que es feo. Las tortas, el secreto de muchas tortas para que sean refrescantes, contundentes, cuando las comes una vez que se enfrían, es que estén borrachas o mojadas con almíbar. Si es para chicos o no te gusta el alcohol, sin alcohol, con el almíbar, con algún perfume, ralladura de limón, por ejemplo. Le ponen leche a veces. ¿Está mal? Si le ponen leche a veces. No hay ni idea, son ideas. Leche, mucha leche. ¡Basta! Enfóquenle los pies. No, me critican todo. No se puede hablar. No se puede hablar. ¡Basta! No me... A ver, no le escuché. ¿Qué es esa rana que está ahí, Croaco? Creo que no sé cómo va, ¿eh? ¡Basta! ¿Cuál fue su pregunta, no? Que a veces... Que desde acá no la escucho a veces. Mojan las vainillas con leche a veces. ¿Alguno o no? Bueno, también. ¡Basta! Enfocarme a estas piernas tan... ¿Este? ¿Cuál? Tan bellas. ¿Pero de qué me hablas? ¡Bala! Bueno, hay muchas historias. Miren, lo de mojar en leche... Sí. Usted, por ahí es... Se le tiene confusiones. ¿Por qué? Porque este postre tiramisú... Hay una historia que se dice... Se dice... Es un dato... ¿Qué? No, es que me acuerdo solo... Tiramisú quiere decir como algo que te tiran encima. Les digo en serio. ¡Basta! En serio. Pero esto no estoy jorobando. ¡Basta! ¿No? Tiramisú. Sí, sí, sí. Rino Tano, el número 7 de la Roma. Llamame y decime qué quiere decir. La traducción exacta de tiramisú. ¡Basta! ¿Eh? Bueno. Bueno. Y aparentemente en la época de la región del Véneto... Esto te lo digo en serio. Una de las historias que este postre... Aparte de la famosa historia que era... Había las sobras del desayuno, unas galletitas. Sí. Sobraban los... ¿Vieron cuando toman café? Que todos dejen un poquito en la mesita, en la tacita. Al final. La señora de la casa agarraba y decía con todo este cafecito, con el café que sobró del desayuno, agarraba, mojaba las galletitas, las tostadas que habían quedado con el café y por arriba le ponía un poco de queso crema con azúcar. Y ahí se formó. Y ese es el tiramisú. Pero otros dicen que es el postre típico del Véneto de los burdeles. Por eso su confusión por ahí. Gracias por aclararlo. Muchas gracias por aclararlo. ¿Estamos? Sí. Muchas gracias. Y ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Yo no me acuerdo bien porque alguna vez lo leí como algo gracioso. A ver, voy a tratar de recordarme, pero que había palabras emblemáticas que eran andá, tomá cariño, le decían a las mujeres, andá, tomá cariño, que te doy una cosa que te tiras su tatata. ¿Usted entendió lo que le dije? Yo no lo puedo creer. Bueno, está en la historia de la cocina. Cualquiera que se meta, googleenlo y van a ver que la historia de la cocina. Y van a ver que la historia está... La otra vez lo leía. Capilla. ¿Estamos? Bueno, lo que pasa, igual el tiramisu es este postre hoy. Sí. Las vainillas mojadas con el limonchelo. Bien. En el fondo. Voy a agarrar. Bueno. Está bien. No se haga problema. Mirá que... ¿Vieron la textura que le quedó? ¿Está bueno o no? Está buenísimo. Mirá esto. ¿Cómo? Ahí va. Atenti. Pongo un poquito nada más ahí de crema. Porque ahora... ¿Se acuerdan que yo les dije había cortado las vainillitas? Para que quede bien, vamos con las vainillas ahí. Está bien. Ah, acordate, perdóname el detalle. ¿Vieron? Este era el fondo del recipiente. Las vainillas ahora calzan ahí. Adentro, baja. Bien. ¿Sí? Porque no llegué hasta el borde. Dejé un medio centímetro alrededor. Para que entre los dedos. Que no dura la circunferencia. Bien. Desde ya, que estas vainillitas lo que le pueden hacer es mojarlas delicadamente con el almíbar también. Si las mojan mucho, se desarman después. Buen dato. Ahí van. Entonces. Así que usted hacía esta torta, pero mojada la vainilla en leche. Me enseñaron. Bueno, yo la verdad que no se puede hacer. ¿Qué problema hay? Claro. Otro gusto igual va a quedar. Otro sabor. Mejor el limonchelo. Sí, con limonchelo está buena también. La tradicional, acuérdense, ¿qué era cuál? Con café. Con café. Sí, con café. Algún licorcito de esos de café. ¿Qué hay tan ricos? Ahí está. Mirá. Crema. Para que quede bien. Vamos. Fíjate. Ahí. Presión. Uno. Due. Trici. Cuadrici. Cinco. Al. Ahí está. Su abuela italiana hacía este postre en su casa. Chino, mucho. Bueno. Muy bien. El chino tiene una familia enorme. Sí. Vario pinta. Miren, esto acordate, el detalle que le estoy haciendo. Almíbar. Volvemos, claro. Que es 300 de agua, 250 centímetros cúbicos de azúcar. Se lleva a ebullición. Cuando hierve se apaga, se deja enfriar. Y se perfuma aproximadamente con el 10% de... Lemonchelo. Y hoy, licor de limón. El limón. Ahí está. Esto cuando se enfría hace que quede muy rico, fresquito. Vamos. Esperá, ese no te lo lleves por las dudas. Otra vuelta. Miren esta crema. Impresionante. Vieron que hicimos todo de cero acá, ¿eh? No había ningún paso. Fueron las yemas que pusimos desde el punto cero. ¿Quieren que les diga un secretilio para que le pierdan el miedo? Sí. Y las yemas con la cantidad de azúcar y la cantidad de jugo de limón que tenían pueden hervir, que no se coagulan. Se los digo para que lo sepan y no piensen que... Pero hay que calentarlas para que sean seguros y para que endurezcan un poquito. Muy bien. Qué rico esto, ¿eh? Mirá. Sí, es lo que dijimos. Confirma acá, mi amigo. ¿Qué? Moflete, bigote. Tirame por arriba. Tirame por arriba, claro. Y ahí viene el pedido de... No fue un pedido. Muy bien. Animame. Tirame. Animame, tirame por arriba. Claro, tiramisú. Tirame para arriba. Después dicen que era también un postre de las lavanderas, que lavaban la ropa y tiramisú, tiramisú, bueno, al costado del río. ¿Qué hay que hacer con esta torta? Enfriarla. Enfríenla. La enfrian un buen rato. ¿Sí? Las traducciones a veces tiramisú, prestan a la confusión. Por ejemplo, ¿cómo se dice, calo, usted que sabe de idiomas manzana en italiano? Le doy unos minutos para que lo averigüe. Puede usar su celular. Lo voy a ver porque no lo... ¿Perdón? ¿Qué está mostrando aquí? Vamos. ¿Vos lo uso? ¿Lo tengo que buscar? Yo no lo sé. La manzana tiene que decir, ¿eh? Me dicen en italiano la manzana. La me... Basta. 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 Ya lo dije, ya está. Vamos a seguir cocinando con Ariel Rodríguez Palacias. La me... Muy bien, muy bien. Mela. No sabía de esa esencia, Mela. De verdad no sabía. No, no, basta. Vamos acá. Miren, chicos. Ah, el tiempo, fíjate, ¿vieron la desmoldo? El tiempo de enfriado puede ser de un día para otro en la heladera. Y si no, las pueden llevar al freezer. El freezer no la va, no le va a hacer, no la va, la va a congelar. No como piedra porque tiene mucha azúcar, pero no la va a arruinar. Vos podés llevar al freezer, después sacar el arito y en el momento que la querés consumir, la dejas una o dos horas en heladera y vuelve a temperatura de heladera. Esta, vamos a tradir... ¿Vieron que el limón con el chocolate va o no? Sí, pi. Sí. Entonces acá le pongo chocolate rico rallado. Aclaré rico porque como lo rallé finito, si es un chocolate que es rico, la tortita va a quedar mejor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ahí va. Es hermosa. Perfecto. Se viene el pollo, ¿eh? Se viene el pollo al verdeo. Verdeo. Al pesto, ¿no? Al verdeo. Pueden decorar con un poquito de crema el plato. Perfecto. Cremita de leche. Qué religidad. Ahí va. ¡Yepi! Es una bordura. Entonces queda mejor la unión de la torta y el plato. Bordura. Bordura. Ajá. Y vino. Y las combinaciones pueden ser unos limoncitos para marcar. Una frutillita. Y básicamente una mentita. Y este es el postre que se llama tiramisú. ¿Cómo lo ven? Genio. Tiramisú. ¡Bien! Para que veas que básicamente no es trucha la torta, sino es una señora torta. A ver. Miren. Divina. Excelente. Muy bien. Tiramisú. Miren. Hay alguien que cada vez está trabajando menos, ¿sí? Y que realmente hoy se merece comer la porción de torta. Es Rinaldi. ¡Giradal negro! Muchas gracias. Un gusto verlo. Ahora, dejé un cono acá y voy. Dale. ¡Vame bien! ¡Giradal negro! ¡Giradal negro! ¡Giradal negro! ¿Se acuerda cómo le decíamos en la cocina el piojo de King Kong a usted? O garrapata de King Kong. Y si hacemos un muñeco. La garrapata de King Kong. Bueno. Muy bien. Amigos. ¿Vamos con todo a hacer el pollo hoy al verdeo? Bueno, para hacer pollo al verdeo, entonces sí, comencemos ya. Vamos a agarrar. Yo lo que les digo es que no es mentira que acá la gente come. Miren. ¡Qué homo mozo! ¡Escracho! ¡Manolete! ¡Manolete sirviendo! ¡Paboneta! ¡Y me loco en la masa! ¡Rinaldi también! ¡Noel y Adrián! Y bueno, la chica Tecno Huli, que está por recibir su porción. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Vamos a hacer así, mirá. Calentame el recipiente, Chino. Voy a trozar un pollo. Pollo, lo voy a trozar y lo voy a ir cocinando. Vamos a calentar bien esto. Ahí les muestro los detalles. Fíjate. Para trozar el pollo, directamente, lo corto a la mitad. Ahí. Se ve. Una vez que está, vamos a, podemos apoyar adelante de las alitas. Cortecito apenas. Ahí. Tac. Ya está. Pollo trozado a la mitad. Ahora, miren acá. Podemos directamente, para aprovechar todo, corto la carcasa del pollo a lo largo, a la mitad. Entonces me quedan los huesitos, todo lo que tenga. Una de las cosas a verificar es que el pollo no tenga los pulmones. ¿Sí? Una vez que estamos, vamos a cortar. Acá. Marca de grasa. Marca de grasa. La pata. Esta patita la podemos emprolijar. ¿Sí? Y cortarla a la mitad. Para hacer el pollo a la provenzal, pata a la mitad. ¿Vieron que esta presa parece mucho más grande? Es donde está el rabo y demás. Entonces, voy a cortar por un lado el muslo y lo vuelvo a cortar a la mitad. Vean. Ven, ahí voy haciendo pedacitos para dorar. Y esto es la espalda, sería. El rabo lo puedo dejar o sacarlo. Y, gente, ese es demasiado grasoso. Y acá le dejé carnecita. A propósito, acá tenemos la espalda. ¿Se ve cómo se troza? ¿Vieron la parte de la pechuga? Adelante tiene el cogote. El cogote tiene carne. Lo vamos a... Le vamos a sacar la grasa y lo vamos a utilizar. ¿Sí? Una vez que estamos, partes de grasa afuera. Esto es donde estaba el buche y demás, la parte de acá, la papada. ¿El buche? Sí, del pollito. Miren, cortamos a la mitad. Alita. La punta yo no la utilizo, es muy grasosa. El centro del ala, sí. ¿Vieron que acá, acá tengo lo que sería el hombro? El hombrito lo utilizo también. Y acá la suprima vamos a dividirla. Una. Dos. Tres. A todas les queda un pedacito de hueso. Ahí. Y ahí. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, voy a necesitar un poquito más para llenar mi recipiente. Hombrito afuera. Ahí está. Fíjate. La idea es trozar, ¿sí? Ahí. Tratando de no astillar los huesos. Por eso, corto, llego al hueso, golpecito o con él, la manito ahí adelante. Así no se astillan. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Corto, tac, afuera. Corto, tac, afuera. El tac no lo hice porque no había huesito. Mira acá la pata y muslo. Marca de grasa. La parte de atrás de la patita la elimino. Y acá está, calculo en diagonal tener dos mitades. Ahí. Perfecto. Y este también, pata y muslo. Este es el muslito con... Puedo dejarle directamente la espalda. ¿Se ve? Sí. Bueno, ya tengo cantidad. Qué velocidad. El chinito me dijo labura palacioso. Sí. Perfecto. Ahí. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, hagamos nuestro pozo ahora sí. Hoy hay pozo... Tulín, tulín. ...con verdeo o el famoso pozo al verdeo. Para el pozo al verdeo. Agarro un recipiente. Yo en este recipiente pongo aceite. El recipiente puede ser una sartén, una hoja, una cacerola. En este caso es una plancha. Acá de los chicos RM que me probé en planchas todo el tiempo. Las usamos mucho. Sin miedo. Vamos poniendo ahí. Muy bien. ¿Quién? ¿Tu hermana? Muy bien. Bueno. Ahí está. Le mando un saludo a Daniela. Sí, que es de comer todo con pajita. Sí. Daniela Celestino. La hermana de Clau, que hizo el tiramisú y le quedó líquido. No. Bueno. Quedó líquido porque yo hoy le puse, para que tenga forma, la gelatina. O estarían mal las proporciones. Si es en copa el tiramisú, si le pones yema, azúcar, el queso mascarpone y un poquito de crema, en el frío de la heladera toma textura. Bien. No como para poder tomarlo con una pajita, ¿eh? ¿De acuerdo? Por ahí, bate, bate, bate. Ahí, Julito, disfrazado de aqua dance o aqua jean, como hacía. Y bueno, aqua manner, así. Vamos a empezar. Pozo. El pozo, lo primero que haces es lo dorás. ¿Se entiende eso? Lo vamos a ir dorando en presas más grandes o más chicas lo dorás. Ahí. Vamos a ir dorándolo. ¿Vieron cuando está dorado el pozo? Lo retiro. Solo voy a dejar acá para que veas que se dora sin problema. Bien. Y te voy a mostrar un detalle en un ratito. Lo retiro. En este mismo recipiente, ¿ves que acá en el fondo se van como pegando partes del pozo y dorándose? ¿Ves el fondo? Ahí. ¿Sí? Se van a ir pegando algunas partes. En ese mismo recipiente retiro el pozo y pongo unos champiñones. Mirá. Champiñón. ¿Los ves? Sí, están buenos. Sobre los champiñón voy a ponerle el pozo dorado en presas pequeñas. ¿Me siguen? Pollo dorado en presas pequeñas. Sí. Ahí va. Y le voy a poner acá mismo cebolla de verdeo, la parte blanca. Estoy haciendo pozo al verdeo. Doré el pozo, lo retiré. Agregue champiñón, los doré. El champiñón, si no te gusta, anularlo, no le pongas. Volvés con el pozo, le agregás la cebolla de verdeo. Yo le agrego cebolla también normal. ¿Sí? Toda picadita. Todo como un picadizo hacemos. ¿Lo ves ahí? Sí. Mirá. Vamos mezclando. Que parte de la cebollita se dore ligeramente, no hay problema. Pero que se caliente bien. Acá el mini chino tiene que ir haciendo lo mismo con el que tengo a mi izquierda. Perfecto. El fuego en este momento puede estar alto. Después lo vamos a bajar para que no se queme todo. Ahí va. Este es un champiñón que se cayó. Un poquito de ajo para mí, un poquito de ajo para ti. Muy bien, los dos tenemos ajo. Este es el pollo que vamos dorando. Así empezaba la receta. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Da corto. Sí, piro. Muy bien. Una vez que está esta receta, esta parte de la receta. El tiempo de cocción para presas chicas, dorándolo, 15 minutos, 10, 15 minutos. No, nada. La continuación de toda la receta tenés que calcularle aproximadamente 25 minutos para tener el pollo cocido. Bien. En ese momento que el pollo está cocido, ¿les gustan las arvejas? Sí. Si les gustan las arvejas, unas arvejitas. ¿Sí? ¡Yepi! Vamos a tener seguridad porque uno jorobando, jorobando es cuando vienen los accidentes. Solo voy a perfumar el pollo con un poquito de coñac. Adelante. Se vuelve al fuego. No lo voy a prender fuego. Cuidado. Pero, a ver, ¿vieron hoy qué es lo que tengo? Arvejas. Sí. Y pollo. Pero tengo bordes altos. Ah. Por eso no corro el riesgo de que se prenda fuego. Ah. ¿Sí? Bien. Pero así todo igual me aparté del fuego. ¿De acuerdo? Sí, Pi. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Miren, acá está el... La música. Un poquito de brandio coñac. Es un opcional. Si vos no tenés brandio coñac, podés hacer la receta sin problema, sin el brandio o el coñac. Bueno. Si le pongo brandio coñac, ahora me tengo que matar. Me tengo que matar. ¿Para qué? Para que se evapore. Bien. No le agregues el resto de los productos sin evaporarlo bien. Porque si no lo evaporás bien, el problema es que... ¿Te queda el gusto al alcohol? Queda el sabor demasiado fuerte. Claro. Hay chefs que dicen, cocineros que dicen, grasa con grasa no va. Quiere decir que si pongo panceta, no le pongo nada al recipiente de cocción. Por ejemplo. ¿Sí? Esto es panceta ahumada. Puedo ponerla sin nada y se va a fundir, va a alargar su grasa. Bien. La panceta yo la voy a cocinar con abundante cebolla. Esto es para hacer el gnocchi alemán, para acompañar el pollito que estamos haciendo al verdeo. ¿Les parece? Sí. Fuego. Fuego. Un poquito de sal. Que se cocine la cebolla con la panceta. Muy bien, mini chino. Tome el poder. Sufala. Le vamos a poner un poquito de sal al plato. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Mirá. Pásame aquel. Te vas a por adelante. Usted me lo mantiene acá. Estamos dorando el pollo, acuérdense. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, esto ya lo tengo. Perfecto. Voy a hacer así. Voy a hacer el, lo que se llama el serviette nudel. Sí. Gnocchi alemán. Gnocchi alemán. Gnocchi alemán lo voy a hacer así. Mirá. Yo voy a colocar crema, huevos y leche. Crema, leches y huevos. Crema, leches y huevos. Voy a mezclar. Acá le voy a poner sal. Pimienta, un poquito de nuez moscada. Tiene que quedar bien condimentado. Sal, pimienta, nuez moscada, huevos, crema y leche. Y le voy a poner pan. Sí. El pan es una baguette o una flautita que le puse ajo, perejil, un chorrito de aceite y le llevé al horno. Está seco. Lo voy a poner en la mezcla esta que hice. Y voy a dejar que absorba, que absorba el pan, la mezcla de huevo, leche y crema. Estos son 15, 20 minutos de absorción. Se tienen que volver blanditos. Esto, si no lo haces, no queda rico. Hay veces que decidimos procesarlo. Queda muy bien con los pedacitos de pan sin procesarlo adentro. Esto, en 15 minutos vas a tener, lograr esta mezcla. Vos decís, pero ahí tiene algo verde. Claro, si el pan yo le había puesto un poquito de ajo, perejil, cuando lo sudé. Ahora, una vez que tenemos esto, ya es el pan con la mezcla de leche, huevo y crema para que sea rico. Mirá, cebolla que hicimos, salteamos con la panceta y aparte perejil. ¿Se entendió? Sí. ¿Sabes cómo se cocina esto? Normalmente se envolvía en un trapo y se hervía. Después se sacaba el trapo y quedaba como un pan, porque el huevo coagula. La miga de pan absorbe humedad. Hoy lo que... ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vieron un molde? Sí. ¿El film? Bueno, no, el film no. El agua fue para que el film, no sé, me sea más fácil cubrir mi molde. Muy bueno. ¿Eh? Buen dato. Porque si no te volvés loco. Te volvés loco tratando de que el film vaya abajo. Sí. ¿Se ve? Excelente. Una vez que está ahí, más o menos. Tampoco. Una vez que está ahí... Venga, vagoneta. Te ha hecho un mariposo, vagoneta. Yo me he hecho un ñoqui, porque no me hacían contar chistes y que he hecho un ñoqui. Por eso, yo no quiero que usted se sienta ñoqui. Venga, le cuento algo. Sí. ¿Sabe llevar cosas calientes? Sí. Cuénteme un buen chiste y yo le digo una cosa. ¿Ve este ñoqui? Sí. Este, no, este. Este. Un trapo abajo, agua hirviendo. Sí. Hasta la mitad o tres cuartos de la altura del budín. Ahí está. Bien. Es con horno 160 grados, una hora de cocción. Sí, perfecto. Una hora de cocción. Mejor no estoy confiando en que usted no se me vaya a quemar y nos quedemos sin. No, tenés razón. El chino lo lleva. Por la duda. Me dijeron, no, no está, no, no. El seguro no lo quiere cubrir. Matrimonio dice, qué frío que hace, Jessy, mi amor. Decime algo que me haga calentar. Dice, bueno, ayer salí con la secretaria. No. En un baile San Vicente, todos los negros estaban calientes. Digo, era un botrón. Yo digo, ayer, ¿va con H? Ayer. No, ayer no. Es con A y griega, señor. ¿Y hoy? Sí, hoy sí. Con H. ¿Cómo cambian la cosa de un día para el otro, no? En un baile San Vicente, todos los negros estaban calientes. Digo, era un botrón. Cuénteme el último. Dos amiguitos, ¿viste? Dos nenes hablando. Dice, mi papá. ¿Pero amiguitos de qué edad? De 6 y 7 años. Ah, eran inocentes. Inocentes. Dice, mi papá hizo la primaria y la secundaria. Dice, ¿y la universidad? Dice, no, la universidad contrataron a otro albañil. En un baile San Vicente, todos los negros estaban calientes. Digo, era un botrón. Y el negro canante FIFA, el más picante para el debate. Ahí, ¿no? Ahí, miren esto. A ver. Ah, fíjate, ¿ves? Este es el budín. Qué rico. El gnocchi, que yo dije budín, gnocchi alemán. Este gnocchi alemán, ¿sabés cómo? Estaba en el horno, después que sale del horno lo dejás enfriar, lo cortás en tajadas, lo podés en tajadas llevarlo y dorarlo en el horno o directamente cortar pedacitos y dorarlo por todos lados, acá en esta sartén, por ejemplo. ¿Sí? Unos enteros. Ahí va. Vamos ahí. Ya está. Mirá que acá adentro, ves los pedacitos de pan y ves los pedacitos de panceta. La mezcla alrededor es huevo, crema, la leche. Hay algunos que le ponen queso de rallar también. Esto queda muy, muy rico. La idea es que lo vas dorando de un lado y del otro. Mirá. ¿Ves cómo van quedando? Sí. Cuando lo doró, los dorás bien, bien, bien doraditos para que a la vez se calienten. Recordá que si preferís los podés hacer en el horno. Podés cortar las tajadas, poner aceite en una bandeja, un poquitito apenas, le pones las tajadas por arriba y un pedacito, si querés, de manteca chiquito a cada pedacito arriba. Bien. En el horno se doran y quedan muy ricos. Estos gnocchis después también lo que hacen es absorber el líquido de nuestro plato. ¿De acuerdo? Claro. ¿Vieron el... ...trapito? Perdónenme, ¿eh? En la casa la hacemos. Sí, está bien. Bien, ahí. ¿Qué es eso? Vino. Vinito blanco. Lo dejás evaporar un ratito. ¿Hoy les molesta si lo hago a la crema? No, no, para nada. Es... Si no, puedo hacer uno con y otro sin, pero vamos a ir con crema. Le agregás crema. Que hierva la preparación. ¿Qué le falta para hacer al verdeo? Ya tiene la parte blanca. Bueno, vamos con la parte verde. Al verdeo el pollito. ¿Sí? Vamos a probar un segundo. Se hace así, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Está bien, no se haga problema. Joven. El líquido. Y no la habíamos salado. Muy poquito la habíamos salado. Este es. Capochones. Ahí va. ¿Están para dar vuelta? Ah, ¿les gustaría un poquito más de color? Bueno. Bueno, yo lo que hice fue... Hay gente que en vez del vino en este plato prefiere directamente, prefiere directamente colocarle caldo. En vez de vino, caldo y un poquito de crema al final, no hay problema. Lo que nosotros vamos a hacer es, si mojan con caldo, yo tengo unas zanahorias. Las zanahorias las zanahorias. Las zanahorias las serví. Ah. ¿Eh? Las serví. Mirá quién anda. Pasa. Bueno, perdón, me río solo, pero... Sí, sí. Sí, porque está la hermana de Calu en el control. Mentira. ¿Usted tiene hermana? Sí. Tengo hermana. ¿Edad? No lo recuerdo. No. Tiene tres más que yo. Tiene más que ustedes. Sí, tres. Sí, tres. Ah, sí. Está buena, está buena ella. Sí. Es rubiante. Bueno, las zanahorias, estas zanahorias, yo las herví en caldo, las dejé crocantitas y se las agrego ahora al guiso. Mirá esto, ¿ves? De esto hablo. Cuando dorar, cuando les decía que iba a dorar el gnocchi, el serviette, el múchel. Está buenísimo eso. ¿Los ven? Sí, un poquito de manteca, aceite y van muy bien. Miren. Ahora vamos así. Me voy a quemar un poco. Vamos, chino. Mirá. Acercame, chinito, si podés. Todos los pedazos. ¿Cómo lo ves ahí? Hermoso. Esto no falla. Bueno, este le puse champiñón. Muy bueno, ché. Tiene la cebollita, la cebolla de verdeo desde ya, el verde de verdeo, las zanahorias, las arvejas o albergitas, como decía la abuela Lela. Yo les cuento que si vos no tenés para champiñón o no te gusta, no le ponés champiñón y está todo bien, no pasa nada, no cambia nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Y algo también es, yo estoy llevando este plato apto para el disco, ¿sí? Entonces se sirve directamente desde la fuente. Ay, qué bueno. Estas bandejas pueden ir a la mesa. Para el caranchillo. Lo único que les pido es que si sobran no lo dejan en la bandeja de hierro jamás. Es una cosa llevar en esta bandeja. Se sirve, cuando se termina de comer se pasa lo que sobró a un recipiente apto para guardar en la heladera. Y después de eso, ¿qué haces? Básicamente lavas el recipiente, le pones un poquitito al recipiente de aceite. Sí. Lo untás con aceite, lo calentás bien para que se seque y lo guardás y no se te va a oxidar ni nada. Ah, por el recipiente. Si hay dudas con eso, después, claro. Para que no se arruine la chapa. Siempre queden negritos y no se oxiden. Siempre se lava bien. No es porque la gente dice no se lavan las sartenes. Así, se lava la sartén, se le pone aceite y se ponen sobre el fuego hasta que tiren humo. Cuando tiran humo, apagás, pasás un trapito, lo guardás y punto. ¿De acuerdo? Bien. Estos son tipo los gnocchis que podemos, ¿ves, no? Que son muy tiernitos, son un manjar. Ay, mamá de... Muy bien. Ponemos la otra bandeja acá al lado. Bueno, rico. Plato del día. Genio. Espero que lo hayan disfrutado. Que haya quedado conforme. Que voy a llevar un recito de la mora. ¿Ves? Lo que les decía. Claro. Es que esta... ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo. Gracias a todos. Gracias en tu casa por estar siempre ahí. Mañana a 10 de la mañana nos volvemos a encontrar. Pásala lindo. Gracias al 9 por permitirnos estar todas las mañanas. Beso a todos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!